Soy Adán Peguero, director general del Instituto Postal Dominicano y nos vemos en el programa de nuestro amigo Pedro Aguiar, La Verdad Hablada. La Verdad Hablada con el comunicador de los comunicadores, Pedro Joaquín Aguiar, lunes a viernes a las 7 de la noche por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.